¡Hola a todo el mundo! Espero que estén súper 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 bien ¿Cómo ven en el título? Hoy les traigo un vídeo que les había prometido con anterioridad que es los cuidados de mi cabello o más bien la historia de mi cabello porque varios de ustedes me lo pidieron, cómo me cuidaba yo mi pelo porque estaba muy largo y varias cosillas más, así que aquí les traigo el vídeo que les prometí Disculpen si la luz no se ve apropiada, ya que aquí en Chillán el día está muy nublado pero gracias a Dios que me hayas escuchado porque estaba haciendo mucho calor estos días así que un día sí se agradece y a mí me encantan los días así y luego el otoño e invierno así que si no se aprecia muy bien la luz, disculpen pero como voy más que nada a hablar no lo hallé tan importante pero creo que igual se aprecia bien la imagen Recuerden como siempre les digo, todas mis redes sociales están aquí abajito en la cajita de información que es Facebook e Instagram para que pases y me sigas y me agregues a Facebook y todo el cuento y sin más nada que hablar, sigue viendo este vídeo Espero que no se haga largo esto porque cuando yo me pongo a hablar la cosa se pone extensa así que bueno lo más probable es que sí salga un vídeo un poco largo así que siéntate tranquila o tírate en tu camita ahí para ver este vídeo si te interesa saber la historia de este cabello que ven aquí bueno para empezar yo como toda niña tenía mi pelo muy lindo mi mamá me lo cuidaba mucho, me lo lavaba muy bien, muy preocupada de mi pelo le gustaba que lo tuviera largo y si a mí igual me gustaba mi pelo me mantenía mi pelo con trencita, bien cuidado, ya la la hasta que llegó el momento en que yo empecé a crecer y toda la cosa y tenía como 12, 13 años y una amiga llegó con un corte de pelo que en ese tiempo como que vino el boom de los cortes calonados con capas en el pelo así como esa onda que se te hacían como hacia afuera y yo como que tenía mi pelo recto como siempre así, entonces yo quedé así como oh que lindo me gusta como se te ve yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo, mi mamá me dijo no, 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 no lo hagas, no lo hagas y la porfea lo hizo igual, se fue a cortar el pelo en capas y de ahí mi pelo nunca más volvió a hacer lo que era antes jamás volvió a verse un pelo sano, un pelo con vida, bonito, no sé si la peluquera habrá tenido mala mano que se yo, la cosa es que mi pelo de ahí nunca más volvió como era un pelo normal, virgen se puede decir que no tiene ningún, ninguna, un corte, nada pues de eso comenzó mi camino a este camino lleno de cosas raras que le hice a mi pelo y comencé a aplicar tintura a mi pelo, lo decolore, le hice la permanente le apliqué color, le aplicaba calor, plancha, plancha, plancha todos los días porque pasé por esa moda aquí en Chile, las que son chilenas, de los pokémones si fui una de ellas, es más, no tengo ninguna foto así, así que lamentablemente no las puedo poner por lo que en esa época mi pelo se absolutamente maltrató ya que abusaba del calor con mi pelito lindo y ya no era un pelo, sino una paja, sin vida, opaco, lo recuerdo y dije, y no sé, lleno de capas porque esa era la moda de capas, 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 capas y como levantado de aquí, no así que mi pelo sufrió, ahora que lo pienso tiene que haber sufrido mucho el pobrecito porque puta que le hice cosas hasta que madurece, pues si no, hasta que un día me di cuenta que la estaba ¿cómo se dice? y si, el pelo es algo muy importante, yo encuentro que se vea sano igual que tus dientes, no sé, es como que algo que se vea a simple vista tiene que verse bonito o saludable entonces decidí empezar a cambiar de un momento a otro dejé de de aplicar calor a mi cabello y ahí está un primer tip que obviamente lo han escuchado por todo YouTube todo el mundo lo dice, pero de verdad que hace una diferencia trata de evitar mucho usar calor en tu cabello, planchas, onduladores, secadores de verdad no te da la diferencia yo empecé, bueno, en invierno siempre lo tengo que secar ya que me resfrío sin un cita, etc trata de evitar el calor, por favor si eres una aficionada de la plancha trata de evitarla o busca otros métodos de alisado más naturales, qué sé yo, champú o cosas que te ayuden y que te le brindan a tu pelo un liso pero sutil que no ocupes calor y si vas a ocupar calor favor ocupa un protector de calor que en este caso yo uso el de 13M que es muy famoso y muy conocido el primer es muy caro es muy asequible para todas hay varias marcas varios protectores de calor y de verdad si ya, por ejemplo yo esto lo tengo hace mucho porque casi nunca uso calor y madurado porque cuando cuando me tengo que secar el pelo por obligación uso esto así que trato de evitar el daño a mi pelo entonces como le iba contando decidí como les dije dejar de aplicar calor a mi pelo y el tiro notó una diferencia en mi cabello empecé a tener más vida más movimiento se veía más dócil y también decidí cortar todo de raíz todo lo malo y ahí es donde mi pelo llegó hasta por aquí creo que le mostré una foto de mi carnet donde salió con el pelo así corto la alisado cacao Brasil cacao que eso también hace como 4 años fue también es un tratamiento químico pero la vea aporta queratina a tu cabello y entre comillas lo nutre y de verdad es que el pelo queda espectacular con esa cuestión si alguna tiene la oportunidad y la plata para hacerlo pruebenlo háganlo y yo lo cuidé como el tratamiento que se hace con sal que hay que lavar el champú con un champú sin sal y de verdad después de eso también noté mucha diferencia en mi pelo aunque eso te dura como de 3 2 a 3 meses después de eso dije nunca más me lo tinturo nunca más lo ocupo calor nunca más hago ni una cuestión en mi pelo lo dejo que sea libre y que crezca y todo eso y entonces ahí vi empezó el cambio en mi cabello y me di cuenta que empezó a crecer y ahí está muy feliz porque mi pelo de que no lo tenía largo así como lo tengo ahora como ven que me llega más abajo de las boobies tengo por aquí muchos años desde que fui pequeña como les dije que mi mamá me cuidaba mucho el pelo así que ya dejar todo eso atrás y comenzar con un nuevo proceso de mi pelo a cuidarlo más a protegerlo y todo entonces lo que ahora viene más o menos los cuidados de mi cabello los productos que yo uso primero como les dije lo del calor proteger del calor segundo no tratar de no frotar con la toalla de tu pelo así yo antes hacía eso lo reconozco pero secaba ponía la toalla y comenzaba a hacer esto por favor no lo hagas no lo hagas eso es un crimen para tu pelo simplemente tener tu toalla y a toquecitos ir sacando el exceso de agua sin resfiegar tu pelo ni nada porque se quiebre y no quedaran barran poco rato después otro tip es tampoco abusar con el agua muy caliente en tu pelo ya que eso tampoco le hace bien a tu cabello tienes un agua tibia tirando un poquito para más fría pero si ya estás en invierno y hace mucho frío no no es necesario para resfriarte ni nada pues tampoco abusar del agua muy caliente bien otro tipo importante es el agua al final del último juicio aplicar agua helada en mi cabello en el casco ya que así aporta brillo y aparte se evita que se te caiga mal el pelo porque a mi se me cae mucho lamentablemente se me cae mucho el pelo y he probado remedios caseros y cosas y me ha ido ayudando pero también es un buen tip para aportar brillo y que no se te caiga tanto otro importantísimo que también se ha escuchado mucho en youtube pero es verdad trata de evitar de lavarte el pelo diariamente de verdad eso es lo peor para tu cabello le sacas todas las aceites naturales que el mismo produce para ayudar a controlar todo esto de las puntas partidas el frizz etc yo sé que hay niñas que están acostumbradas y que se sienten que tienen el pelo horrible después que se lo dejan un día sin lavar pero es un proceso el pelo se va acostumbrando yo también me lo lavaba diariamente diariamente era un gran error así que ahora cada día por medio hasta dos días a veces lo dejo y el pelo ya yo soy de pelo graso raíz grasa y punta seca y no se me ve grasiento porque el pelo se va adaptando a lo que tú le vayas dando entonces ese otro tip importante por favor evítalo trata de evitarlo empiezas a poquito así a ver qué onda aparte de ver hay varias otras opciones como los champúes secos que tú puedes comprar y adquirir que ayudan a controlar la grasitud de tu cabello también otro tip importante es se me fue la idea otro tip importante es elegir el champú adecuado para tu cabello en este caso en mi caso personal yo tengo la raíz grasa y las puntas secas por lo tanto yo uso de de champú para mi raíz uso este de Familan de la línea de esta bio champú de bio de Granada uva terapia dice sin sal por favor más adelante voy a hacer un recomendado así que no voy a hablar mucho más de esto pero comprenlo no se van a arrepentir bueno bonito y barato y este es ideal para los cabellos grasos ya que es un champú que son de estos champús que son transparentes no cremosos por favor si tú tienes el pelo graso no uses un champú cremoso en la raíz de tu cabello ya que brindarás aún más grasitud este champú aparte es Instagram no daña tanto tu cabello y es muy bueno y lo que hago yo de aplicarlo en mi raíz una cantidad no muy pequeña luego de las de medios a punta de mi cabello yo aplico otro champú que en este caso es un champú hidratante aquí si puedes usar un champú cremoso si es que tienes tus puntas secas en este caso es este de castañas de Natura que es nutrición y fuerza cabello seco quebradizo ideal entonces lo que hago yo es aplicar esto de medio a punta y el otro en mi raíz y masajeo muy bien muy bien enjuago vuelvo a aplicar otra vez champú el champú se aplica dos veces de verdad hace la diferencia que el pelo es muy limpio muy brillante muy y traten siempre ojo de sacar todo el resto de champú del pelo ya que eso también produce caspa en nuestro cabello dejando el champú ahí que cuando queda mal enjuagado así que luego yo aplico otra vez y vuelvo a enjuagar y por último aplico un acondicionador en este caso es de Natura también de la misma línea de castañas y me ha gustado mucho deja el pelo muy hidratado y muy cremosito así que también un acondicionador también les recomiendo los de Valerina que se los dije en uno de mis recomendados de sí los de Valerina que son buenos bonitos y baratos también y ayudan mucho a hidratar nuestro cabello y las mascarillas también he visto a varias niñas que la usan de Valerina y no superan los 1500 pesos y han dicho que son muy buenas y muy hidratantes yo quiero tratar de todas las semanas consentir a tu pelo con una mascarilla de hidratación profunda recuerda siempre aplicar de medio se apunta a las mascarillas yo les enseñé una hace poquito en mi canal y si no la han visto les dejaré el link en la cajita de información para que pasen y pero en YouTube está lleno lleno de estas cosas para el cabello así que tienen muchas opciones sobre todo naturales para agarrarte unas moneditas si no quieres comprar una crema muy cara puedes hacer cosas con los mismos productos que puedes tener en tu casa con mayonesa con aceite con aloe vera con yogurt he visto un montón así que tienes una variedad enorme de cosas y recuerda que esto no verás el cambio de un día para otro tiene que ser un proceso constante y ahí notarás los cambios en tu cabello otro tip importante que les tengo es tratar de no cepillar tu cabello cuando está húmedo recién salido del baño para nada también se cae mucho se quiebra muy fácilmente y en caso lo tengas que peinar porque tu pelo es muy enredado trata de usar un peine con cerdas separadas ya que eso evita tirar tanto el pelo y que se te caiga igual que ahora hay unos cepillos de estos los Tangled Teaser creo que se llaman que también son para eso para evitar la caída del pelo y sea más gentil con tu cabello otro importante bueno no es tan relevante esto está más como una cosa como para que se vea más bonito tu cabello es tener un de estos selladores de punta restaurador de punta yo tenía el de Garniel ese se los recomiendo un montón el Olio Extraordinario ¿por qué se llama? o Olio 8 algo así me encanta ese es un recomendadísimo y ahora tengo este de Able el de la tapita verde siempre no me gusta tiene un olor muy rico y es como para darle un toquecito a tu punta de brillo y seducidad así que es como un tip extra para aportar es como un maquillaje para tu cabello una cosa así que te lo cubre y todo te ayuda a que se vea más bonito pero no te lo va a recuperar ni a restaurar ni nada es como para darle un toquecito y por último terminando con este video las niñas que me están viendo si sufre alguna de un problema de caspa severo yo tuve un problema de caspa severo hace poco heavy heavy tenía así unos caspones en mi pelo me picaba mucho tenía el casco rojo tanto rascarme pero encontré esta maravilla que está aquí que es el champú medicaps que este es un champú ya es un medicamento para tu cabello para combatir el hongo de la caspa que aquí es el recrame que sale aquí en Chile algo de pitirus furunubare algo así se llama la cuestión pero este lo venden en farmacias y el precio de pesos chilenos es alrededor de los 8 mil pesos son como 15 dólares ¿verdad chiquilla? si alguien está sufriendo un problema de caspa comprenlo no se van a arrepentir se usa dos veces por semana y los demás días se lleva con un champú neutro un champú suave en tu cabello y se deja actuar por 5 minutos en tu pelo y de verdad no te da la diferencia con el primer lavado ya no tenía caspa así que se los recomiendo un montón y ese fue el videito del día de hoy espero de todo corazón te haya gustado un montón no voy a dar me gusta en el botoncito que está aquí abajo que sale una manito así y si no te gusta también puedes dar una manito así es a libre elección y si aún no lo has hecho suscribirte a mi canal está todo aquí en la cajita de información sale un botón que dice suscribirse abajito donde tú pinchas y te puedes suscribir a mi canal para que te lleguen todos mis nuevos videos y seamos aún más personitas bonitas en este hermoso canal si tienes algún tip o alguna duda de lo que te hablé recuerda dejar tus comentarios aquí abajito para que no sé interactuemos más y toda la cosa un saludito antes que se me olvide que son para dos personas que me pidieron saludos que primero es para Camila Andrea Golcio creo que así es tu apellido Camila y para su hija Constanza Pérez Vargas que me pidió que le mandara un saludito ella siempre de mis videos y hemos hablado con la Camila tenemos algo en común ella sabe que es y de verdad muchos besitos para ti y para tu hija gracias por ver mis videos y el segundo saludito es para Aileen Castillo que también me pidió que le mandara un saludito en mi próximo video y aquí están los saludos y las personas que quieren saludillos bueno y me dirán por favor espero que tengas un excelente excelente día muy buenas vibras para todos y todas ustedes y nos vemos en un próximo video adiós gracias Gracias.